En su tránsito de lo real a lo onírico, Jorge César Sainz indaga sobre el ser humano y su temporalidad, sus mutaciones físicas y espirituales. En este caso yo lo reflejo en el juguete y en el juego, tradicionales, han sido un poco suplantados por el juego este digital, virtual, como son los Atari, los Nintendo, no es que esté en desacuerdo con el desarrollo, pero un poco siento nostalgia hacia los juegos tradicionales y el juguete tradicional, hecho a mano, quizás, con nuestros padres, los abuelos. Santiago Hermes representa los abismos de soledad, el drama individual de todo hombre, de todo héroe. Al invitarme Santiago y Sainz a la exposición, un poco que indagamos sobre la obra de Mateo y lo descubrí, y vincularlo con mi obra, que trabajo sobre el fósil, la metamorfosis, el hombre, y trabajo mucho lo tridimensional porque soy graduado de escultura, de dibujo. Se formaron en la Escuela Nacional de Arte y encauzaron su creatividad en la década del 90, periodo especial de cambios y limitaciones, rupturas y desencantos. Pese a las divergentes maneras de hacer, tal subyace en el fondo de sus cuadros y emerge de forma evidente en su focalización del ser humano en relación con el tiempo y el espacio. En homenaje al maestro de vanguardia Mateo Torriente Becker, los artistas convergen por primera vez en la Sala de Cultura e Identidad del Museo Provincial Cienfueguero, que abre al público esta suerte de ventanas paralelas al disfrute estético múltiple y el común entendimiento. Jan Zulier García, Notisur.